Recorriendo a Siloé y los gatos en los techos con los gatos de Siloé, este recorriendo a Siloé en Guay de Doña Rubifania y Valencia. Se va el gato y seguimos en recorriendo a Siloé en Guay de Doña Rubifania y Valencia con esta espectacular panorámica, con la estrella de Siloé iluminando para toda la Comuna 20 de Santiago de Cali en recorriendo a Siloé en Guay de Doña Rubifania y Valencia a estas horas de la tarde cuando comenzan a encenderse las luces en la montaña mágica de Siloé. Hermosa postal, hermosa panorámica de la montaña mágica de Siloé en recorriendo a Siloé en Guay, hoy 16 de enero de 2024. Con la hermosura de la montaña mágica de Siloé, este recorriendo a Siloé en Guay de Doña Rubifania y Valencia con la estrella de Siloé iluminando para toda la Comuna 20 de Santiago de Cali.